¡Primicia! Sonido del futuro Esta es una primicia, primicia de última generación Sonido del futuro Desde Charles Record Para mi último y gran amor Porque aquí estamos y aquí nos quedamos ¡Lezajero! Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste tu último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Mi único amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor Te juro de todos mis amores Te juro nunca te juro nunca te olvidaré Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Te juro de todos mis amores Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi último amor Para mi único y gran amor, Soraya Gracias por ver el video